No, que cuál paz. En este país no hay paz. Solamente en los letreros, vea. ¡A esta roca paloma! No sé qué hizo Colombia en los 90 para merecer el humor ácido y el sarcasmo de Martín de Francisco y Santiago Maure. ¿Cómo sería adaptar el concepto de series norteamericanas como Vivis en Bothead al contexto colombiano? Ah, Chipchumbiano, perdón. Bueno, eso es algo que presentaron los periodistas colombianos como continuación animada de la tele, un programa de televisión, y de su edición radial con el mismo nombre, a fin de parodiar, criticar y satirizar el contexto social y político del país, así como lo que sucedía en los medios de ese momento. ¿Aún sientes que los 90 fueron hace 10 años? ¿Te acuerdas de cuando Shakira tenía el pelo negro? Entonces acompáñame, amigo nostálgico, porque hoy vamos a hablar del siguiente programa. Bienvenidos. Hablar de animación colombiana es un tema difícil, no porque sea polémico o sea un tema limitado, sino porque se debe entender el contexto y la situación de los productos. ¿Qué tenían para nosotros los 90? Veamos. ¿Qué hay de la televisión por cable y la llegada de propuestas así desde la animación madura y satírica en medios norteamericanos como MTV? A eso sumemos del caos de la Colombia noventera, que resurgía del estigma de violencia y que atravesaba cambios políticos y sociales muy importantes. Combina lo anterior y ya lo tienes. Esto es el siguiente programa. El sucesor directo de la tele, un programa televisivo donde Santiago y Martín realizaban reportajes, concepto que se fusiona con el programa radial que llevaba el mismo nombre, de lo que luego se convertiría en la pionera de las series animadas en Colombia. ¿De qué manera se puede parodiar, satirizar y criticar apropiadamente la realidad de un país a fin de siglo con una serie animada protagonizada por dos locutores radiales que hacen de sí mismos dentro de ella, claramente? Si Vivi y Sam Vodhead se sentaban en su sillón a criticar videos musicales en MTV, las versiones animadas de Santiago Moura y Martín de Francisco se sentaban en su sofá a criticar lo que sucedía en la televisión abierta. ¿Cuál es el balance que deja esta bomba? Pues la bomba había sido colocada hace una semana. ¿Pero cómo? ¿Esa bomba era de mecha lenta? No hombre, era la nueva bomba de la Tesaco. Lo que pasó fue que el Arnulfo estaba tanqueando un carro oficial, prendió un cigarrillo y mandó todo pa'l carajo. Eso cuando no nos enseñaban sus aventuras, o desventuras, como locutores de una radiodifusora con un nombre bastante curioso, y como integrantes del Ejército de la Verdad, todo mientras critican la realidad del colombiano promedio, y odian a Cúcuta. El impacto social de esta serie fue bastante significativo, se convirtió en el símbolo de la sátira colombiana de su época. Y no es de sorprenderse, la serie está marcada por su contexto, e entender las situaciones de su momento es importante para entender la cabalidad del modo en que se desarrolla la serie, pues situaciones parodiadas como el proceso de paz con las FARC dirigido por Andrés Pastrana, son objeto de burla de los protagonistas. Sin embargo, aunque lo anterior tiene una esencia de cápsula del tiempo a la Colombia noventera, no es raro que las personas comenten que la realidad que retrataba esta serie tenga validez aún en la actualidad, a 21 años de su finalización. Capaz es porque seguimos viviendo en el mismo país, pero bueno, creo que tener una representación casi atemporal de los hechos que retratan la realidad del colombiano promedio es acertado, sobre todo si tenemos en cuenta el trasfondo, lo que a resumidas cuentas es una serie hecha por y para colombianos, pero siguiendo las tendencias de la animación ácida y madura de las cadenas norteamericanas. Y es que de hecho, hasta su modelo horario era similar, pues el producto se emitía entre las 10.30 y las 11 de la noche de los viernes, aquellos lejanos viernes noventeros. En definitiva, los personajes de Santiago y Martín son íconas sociales, que se ponen a la par de otras grandes humorísticas y críticas sociales de la época como el recordado Jaime Garzón, posicionándose como la voz de la crítica para muchos, y para otros, de la razón. Me parece genial que un concepto así tuviera un espacio televisivo que ocaba a la libre expresión, y a la crítica que, equivocado o inequívoca, caló fortísimo dentro de las jóvenes mentes que, por cierto, le dieron la razón al canal A, quien confió en la serie luego de que nadie más le brinda apoyo más de un año después de la producción de su primer capítulo, siendo este realizado en 1996 y emitido por primera vez en 1997. Vaya, casi que no, ¿eh? Eres cruel, pero justo. Sin embargo, escaló bien entre la población, no por nada gozó una gran popularidad en su época, marcando un hito dentro de la casi inexistente industria de la animación colombiana, que hoy la mantiene comunes sus íconas y pioneros, además siendo un pilar fundamental de la televisión de opinión, crítica y sátira. Con cuatro temporadas y más de 100 días de episodios emitidos, la serie finalizó el 1 de septiembre del 2000, emitiéndose por última vez en Canal 1, y teniendo breves e ínfimos regresos que se cancelaron por baja audiencia, dándole un fin definitivo a la serie en 2001. Al menos en este ciclo, pues la serie, o al menos su concepto, regresó 10 y medio años después, y ustedes se quejan de que Netflix tarda un año en lanzar nuevas temporadas, estrenando un episodio piloto por una nueva temporada a través de YouTube el día 19 de noviembre del 2019. ¿Cómo así? Si apenas estamos en el 2000. No, estamos en 2019. ¡No! Con una nueva y renovada animación digital, pero rescatando el viejo casting de voces, trayendo a Santiago y a Martín a nuestra actual realidad. O a la realidad del 2019. Ya saben, antes de él. Sin embargo, el proyecto se encuentra pausado, por lo que aparentemente es una falta de financiación. De todos modos, Netflix retomó el formato de Santiago y Martín criticando televisión, pero cambiando los programas y noticias de la televisión abierta colombiana por producciones de Netflix. ¡Cógete de donde sabemos, papá, que aquí están mis series favoritas! ¿Pero qué es esto en tu pantalla de inicio, Martín? Son puras series juveniles, tú ya tienes 53 años. De momento, existen cuatro episodios de esa versión, lo cual rescata todavía el humor y esencia de la serie original, por lo que tendremos que conformarnos con ello mientras el dinero llega para seguir con esta nueva temporada, que incluso se ha quedado antiguo allá, porque, bueno, en ese rostro es falta en tapabocas. Por ahora tenemos a los locutores trabajando en la tele letal, una nueva versión de la tele, donde Santiago y Martín volvieron a trabajar juntos luego del final del siguiente programa, y lo llevan haciendo desde el 2017, emitiéndose este por el canal RedMás. Ahora bien, como reflexión final me parece importante rescatar lo que significa históricamente esta serie, siendo, además de una pionera de la animación colombiana, una producción arriesgada, salida del molde y estigma de la televisión dirigida para infantes, aventurándose con un concepto que evocaba a las producciones de las grandes cadenas internacionales. Es impresionante la calidad de la animación, teniendo en cuenta el reducido presupuesto, la época y los aún más reducidos medios. En definitiva, es el padre de la animación nacional, proyecto que impulsó la creación de escenas de seriadas y películas que han salido y que se han hecho icónicos a partir de entonces. Como conclusión, no queda otra cosa más que recomendar a la serie, que está completa en YouTube, y claro, apoyar al canal de la misma, donde probablemente se lancen nuevos episodios del ciclo, que supongo, estará en desarrollo ahora mismo. Larga vida a Santiago y a Martín. Y ya saben, suscríbanse que nuestro canal es como el canal de Panamá, regalado ese berracú. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Nos veremos a la próxima. Yo soy Julián, recuerda seguirme en Instagram para ver dibujitos, y en Pinterest para ver edits y fotografías. Y recuerda, ¡Cómate las verduras! Hasta pronto. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete al canal!